Hace muchos años iniciaba una alianza que nadie, ni en Santos Laguna, ni en TV Azteca, hubiéramos sospechado hasta dónde llegaría. Hoy estamos aquí, contando una gran historia de más de 20 años, que se resume en un gracias. Juntos hemos vivido drama, alegrías, tristezas, pasión, entrega, júbilo, rabia y muchas otras emociones, pero sobre todo, amor, amor del verdadero, amor al fútbol, amor a las grandes hazañas, pero también amor a esos momentos donde parecía que el mundo se venía encima. Amor, de ese que se toma de la mano en las buenas y en las malas, en las duras y en lo más complicado, en el frío invierno y en el insoportable calor del verano, en los momentos de gloria y cuando nadie, absolutamente nadie, cree en ti. Después de muchos torneos, inolvidables liguillas, después de épicas finales y de seis campeonatos de liga, un campeonato de Copa MX y un campeón de campeones ganados en 35 años, podemos decir que juntos somos poder, juntos somos una montaña rusa de emociones, juntos somos lo que soñamos ser, juntos somos lo que la gente espera que seamos, juntos somos guerreros, juntos somos más que fútbol, gracias TV Azteca, hasta siempre.